Os dejaré el enlace a la página donde encontré la historia en la descripción del vídeo. La habitación 404 Javier llegó a un hotel de provincia. Buenas noches, ¿me podría dar una habitación? Lo siento señor, no nos quedan, respondió el refeccionista. Por favor, este es el último hotel de la zona, estoy cansado, solo debo pasar una noche. Ha sido un largo viaje. El refeccionista lo pensó y dijo, pues podría quedarse aquí en el lobby. ¿Aquí? Preguntó Javier algo decepcionado y que esperaba poder darse un baño y dormir en una cama. Está bien, pero ¿seguro que no tiene una habitación? El recepcionista volvió a pensar, hay una, pero... Esa bien, llamó al botones y le dio la llave 405. ¿La 405? Preguntó el botones sin ocultar su asombro. Sí, llévalo por favor. Así lo hizo y le mostró la habitación. Javier aliviado suspiró cuando se dio la vuelta para darle la propina al botones. Pero vio que este salió corriendo. Salió tras él hasta el elevador. Pero ya se había ido. Al volver a su habitación, vio a una mujer tratando de entrar a la habitación de al lado. Justo cuando él se acercó, ella entró. Ya en su habitación, él se metió a bañar. Y al salir, se puso ropa limpia y se dejó caer sobre la cama. Pasaron unos minutos y de pronto se escucharon unos gritos de una mujer de la habitación de al lado. ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Por favor! La mujer de al lado pedía ayuda. Además de los gritos, se escuchaban golpes en la pared. ¡Ayuda, por favor! ¡Va a matarme! Javier llamó a recepción. Algo pasa en la habitación de al lado. ¡Llamen a la policía! El recepcionista dijo, No pasa nada, señor. Por favor, cálmese y no vaya a la habitación. Javier colgó y pensó, No puedo permitirlo. Salió e intentó derribar la puerta, pero no lo logró. Decidió bajar a recepción. ¿Ya llamaron a la policía? Tenemos que subir. Van a matar a la pobre mujer. Hay que subir. Algo está pasando. El recepcionista tomó la llave del 404. Suspiró y subió con Javier. Subiremos solo nosotros. ¿No llamará a los botones? El recepcionista negó con la cabeza y, al llegar, abrió la puerta. Al entrar, nada, la habitación estaba intacta. No puede ser. Escuché gritos desgarradores. Escuché muebles romperse. No lo entiendo. El recepcionista explicó al señor que aquí no hay nadie hospedado. Vámonos. Al llegar a la recepción le contó que hace unos años una mujer fue asesinada en la habitación 404. Fue horrible. Desde entonces, algunas noches en las habitaciones de al lado pueden escucharse los vitos y los ruidos de aquella fatal noche. Por eso es que nunca las alquilamos. No pasa a diario, pero por si acaso procuramos que nadie las ocupe. Después de escuchar eso, Javier solo dijo Tomaré su oferta de quedarme en el sillón del lobby hasta que amanezca. Subió por sus maletas, lo cogió todo lo más rápido que pudo y se dirigió al elevador antes de que éste se cerrara. Y en ese momento pudo ver a una mujer bañada en sangre mirándolo desde fuera de la habitación 404. Gracias por ver el video.